¿Qué es la mioma? 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 La naturaleza del mioma, que el mioma suele ser muy duro porque es un tejido filoso, entonces esto es responsable de los sangrados y sobre todo de la infertilidad, de los abortos repetitivos. Y al cambiar la naturaleza del mioma se vuelve mucho más blando y permite que el útero se distienda y permite tener un embarazo terno. O sea que lo que hace esa resonancia o esa irradiación de ultrasonidos es destruirlo o convertir el cariz del mioma. Reduce el diámetro del mioma, lo vuelve más pequeñito y sobre todo transforma su naturaleza convirtiéndolo en una sustancia mucho más elástica, mucho más gelatinosa. Que se sigue quedando ahí pero que ya es bueno y no genera todos esos problemas. Sí, sigue quedando ahí pero más pequeño, exactamente, mucho más pequeño y sobre todo mucho más elástico. Vale, ahora yo voy al ambulatorio, ¿no? Me han dicho que esto es un tratamiento ambulatorio. ¿Qué me hacen? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cuánto dura? ¿Me quema la barriguita a través de la resonancia o cómo es la práctica de esta intervención? Eso consiste en un haz cónico de ultrasonidos de alta frecuencia que se focalizan en un punto del mioma, que es lo que llamamos un spot, y se va quemando directamente el mioma. Como es un haz cónico, los rayos confluyen en un punto, toda la parte superficial del cuerpo, barriga, musculatura y tejido graso que hay en el abdomen, no absorbe la temperatura y es totalmente inocuo. O sea que no notas nada, es como si me hiciera una... Se nota un poquito de calor, se nota un poco de calor en la barriga, pero es un calor totalmente soportable. Maravilloso, ¿y cuánto ratito se hace? Depende del tamaño del mioma y de la naturaleza del mioma, pero el tratamiento en una hora, una hora y media ya está solucionado. Pues fantástico, doctor Florenza, de verdad. Muchísimas gracias y además por... sé que lo van a presentar mañana esto a todo el público y le agradecemos muchísimo que seamos los primeros en contarlo. Doctor Florenza, enhorabuena y gracias en nombre de todas las mujeres. Muchísimas gracias. A ustedes. Enhorabuena. A ustedes buenos días. Hasta luego, buenos días. Bueno, esto es fabuloso, ¿eh? Sin duda. Sí, pero bueno, también hay que decir que no todos los miomas necesitan ser estirpados, porque depende de la localización del mioma y sobre todo del tamaño y de la repercusión que tenga para la mujer. Hay muchas veces que tenemos miomas durante toda la vida y no hay que quitarlos porque no nos producen ninguna repercusión clínica. O sea que, bueno, también es... Bueno, vamos a ver, otro tema delicado. Primero, vamos a explicar... Gracias. 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 Gracias.